Hoy como desde el último vídeo de momento vamos a hablar de la waifu del anime Red Zero. Más concretamente hablaré de Rem y te dicen datos curiosos que quizás no sepas de ella. Este personaje tiene más de lo que aprienta. Dicho esto, empecemos. Rem es una de las dos gemelas que trabajan como criada en la mansión de Roswell. El tío es este medio gay, medio emo. Ella es la hermana gemela de Rem, el cual son idénticas, exceptuando el detalle de que ella tiene las tetas más grandes confirmado por el mismo Subaru. Su color favorito es el azul. Ella nació el 2 de febrero, por lo cual su horóscopo es aquario y tiene 17 años. Así que Subaru, ten cuidadito. Ella puede llegar a ser considerada una loli, ya que mide 1,54 m. Ella es el segundo personaje con más muertes en el anime siendo estupeada por Subaru. Ella es un demonio, más concretamente de la especie Oni. En su cultura, ser gemelas, está muy discriminado por el único hecho de tener solo un cuerno. Cuando en realidad los Onis tienen que tener 2. Su color favorito es el azul. El anime cuando nos la presenta, nos hace pensar que ella es mejor que su hermana. Pero no es así. Ella cuando nació junto a su hermana, claramente es lo que quiere ser gemelos que naces a la vez. Rem demostró tener mucho más potencial en magia que Rem. Y Rem, al sentirse imponente, intentó destacar a su manera, intentando ayudar a su madre en las tareas domésticas. Hasta que un día, el culto de la bruja adocó su pueblo, matando a sus padres y cortando el cuerno de Rem. Por eso Rem, es tan sobreprotectora con su hermana. A principio ya, sabéis que Rem odiaba a Subaru, porque creía que era el culto de la bruja. Pero al ver que sus intenciones eran buenas, al final se enamoró de él. Y así ha demostrado, dando su propia vida para protegerlo. Así que Subaru, no meta el gilipollas, coge a Rem, embúgala a la cama y dale todo lo suyo a su prima la coja. En vez de irte con la tonta de Emilia, solo por tener una cara bonita. ¡Pendejo! Si hablamos de sus habilidades para la lucha, su principal arma es un acero de alba. O una cadena con una bola de pinchos, que es lo mismo. Ella en la lucha puede perder el control. Es así como un modo verse, haciendo que le aparezca el cuerno y habilidades mágicas llamadas UMA. Hay gente que la consiguió, era una yandere, y en parte lo entiendo, ya que las yanderes matan por amor. De igual modo que mató dos veces a Subaru, por amor a su hermana. También mataba a los enemigos de Subaru, también por amor hacia él. Curiosamente la Seiyu, es decir, las kids y no eliminarse, que le da la voz. Miren lo mismo que en un metro de 54. Y bueno chicos, espero de verdad que os haya gustado un montón de vídeos. Así por favor, no me un pedazo de like. Compartir. Soy en Twitter. Y nos vemos en la próxima. Abajo está mi canal secundario. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!